Unos 65.000 manifestantes de todo Japón se dieron cita en la ciudad de Okinawa en una protesta masiva para exigir la salida de militares estadounidenses de la isla y que un acuerdo considerado arcaico, que rige el manejo de incidentes causados por el personal militar de Estados Unidos en Japón, se ha revisado con urgencia. Los manifestantes, la mayoría vestidos de negro a pesar del calor abrasador, mostraron su respeto a las mujeres asesinadas, recordando el atroz crimen cometido por un ex marín estadounidense y un trabajador de la base naval, quienes violaron y asesinaron a una mujer de 20 años en abril pasado. Hoy, nosotros como habitantes de Okinawa nos afligimos por el brutal asesinato de una mujer inocente. Hemos estado soportando su brutal trato por más de 70 años, incluso después de la reversión de Okinawa en 1972. Así no es como queremos que el país sea. Somos sus amigos, sus vecinos, pero queremos que las bases se retiren. Durante la protesta se exigió enérgicamente la revisión del acuerdo del estatus de las fuerzas, que estipula cómo el personal militar estadounidense es tratado en Japón, el cual es ampliamente considerado como un favorecimiento legal para Estados Unidos. El crimen es extremadamente brutal. Como habitante de Okinawa, no puedo soportar este tipo de cosas. Estados Unidos nunca ha implementado medidas eficaces para mejorar la situación y su conciencia de ocupación es muy obvia. Con el fin de fortalecer la alianza entre Japón y Estados Unidos, la administración de Abe comprometió los intereses de la gente de Okinawa. Las actitudes de los dos gobiernos son molestas. Okinawa es el hogar de alrededor del 75% de las bases estadounidenses en Japón. Sin embargo, la diminuta isla subtropical representa menos del 1% de la masa total territorial de Japón. Los ciudadanos locales están cada vez más irritados por alojar las bases militares y el proxenetismo del gobierno central a las peticiones de Estados Unidos. Con información de la Oficina en Tokio, Japón, Noticias Shinjua.